Oye, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta tremenda mesa? La gran mesa T-Club se convirtió en muchas mesas que nos ponen orgullosos que vibran de emoción mesas en las que todos somos importantes y en las que queremos que disfrutes la mejor calidad porque en T-Club nos renovamos para vivir juntos el orgullo de ser chilenos volvamos a la mesa, volvamos a compartir más tiempo juntos Nuevo T-Club, el té que reúne a los chilenos Gracias por ver el video